En serio hijo, tu gallina se tropezó y cayó en la olla Cuando tu amigo está conduciendo a 280 kilómetros por hora Y te dice, qué sentido tiene en la vida Adiós, mundo cruel Chicos, ¿sale stream? Así que sos nutricionista A ver, nómbrame 5 especies de nutri... Yo, papá, ¿me compras Minecraft Premium? Solo cuesta 30 dólares Él y departamento en Dubái no quiere... No, mi hija, no, aprende a ahorrar, mi hija No, no compres por comprar El vato que me asaltó todo enojado Yo, que le dije que en vez de robar, se ponga a trabajar Entra cuchillo, salen las tripas Entra cuchillo, salen las tripas En otra rara noticiosa provinciera que te vi noticias Que noticias, 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 bien, 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 noticias La dejó corta, atención, Renino lo tiene Escapó al arquero, lo tiene, va Viven en un country Andan en BMW para arriba Morfan bien todos los días El día anterior al partido durmieron tranquilamente en un hotel cinco estrellas Y sin asana jugando al ping-pong y al pool y a la play ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Nooo! Le vas a pagar al arco y la tirás a la mierda Le vas a hacer un pase a tu compañero que está a un metro Y así es así, se la pasas mal Hijo de mierda, eso me puede pasar a mí con esta panza Morbios se reestrenó en cines por memes ¡Ay, ay, 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 ay! Pero volvió a fracasar Ya ni modo Así es, banda, soy pobre 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 El dinosaurio se volvió inteligente Para eliminar la pobreza hay que matar a los pobres Yo cuando veo a tu prima Wow Está hermosa A ver, sin mentir ¿Te gustan mis memes? ¿O te gusto yo? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Llegó la hora De ponernos Coquetos Nadie Los pibes en la prehistoria Escuchando este temazo Nadie Absolutamente Nadie El yo Cuando se duerme Amor Por el culo no Por el culo ¿Qué estabas soñando? Ah ¿Eh? ¿Qué estabas soñando? Que este Me choqué con la moto Ah, sí Mientras tanto En un chat de grupo Una consulta, profe El autorretrado tiene que ser sobre nosotros Gritan El mejor corte de cabello El que voltea Al que le hablan Ah, ya, 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 ya Cristiano Ronaldo Más de 2000 de flow Chicos Se me cayó un ídolo Entonces te conocí Y todas las canciones De amor Tuvieron sentido Pero que de moda Rico, exquisito Maravilloso Increíble Apetitoso Sabroso Ah, caray Hubo junta Y no me avisa A qué animal me parezco En otra round Noticiosa Para decir A la gente Bien noticiosa Noticias Noticias Bien, bien noticiosa Troleo hermanos Jurassic World Dominion Se va a la luz En cine Y empleados Usan sus dedos Para recrear pelea Curso del empleado Del mes Empleado del mes Johnny ¿Cuántos años tienes Manco? ¿Diez? Shane Doce Ja, 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 ja Ya decía yo Tremenda ratita fracasada Que eres ¿Y cómo olvidarme Del niño rata? ¿Tú cuántos? Veinticinco Niño meato Ah, bueno Tienes veinticinco Juegas LOL Te peleas con niños Eres bronce Y seguramente No tienes pareja Y el fracasado Soy yo Ese homero Te bailó Sabroso Papá Bueno No es vergüenza Caer ante el mejor Pero no parecía Caímos ante el mejor Muchacho No lo olvides Hey, otra rana Noticias 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 Bien, bien noticiosa ¡Sí! Perro fiel defiende a su dueño de 10 años De ser atacado por un lobo Pero le costó la vida ¡Hala, chicos! Con honor hasta el final Alejandro Hernández El lobo No puedo creer que en verdad pensaste en enfrentarme El perro besa a mi amo El lobo No, creo que se fue El perro Entonces yo gané ¡Hala, chicos! ¡Me duele, chicos! ¡Me duele! ¡Me duele, chicos! ¡Me duele! ¡No! ¡No, Firulay! No conozco banderas del mundo Gay Te dije que los que andan con alguien de su salón No viven felices por siempre ¡Oh, no, no! ¿Lo ves? Los ogros no viven felices por siempre Cuando llegas al infierno Y el diablo se entera que te m***aste por una mujer Cuando descongelan al Capitán América Y ve que War Machine Entra por la misma puerta que... No me hables con ese tono De piel A ver, chicos ¿De qué color es? ¿Y qué marca es? Facebook Eso, muerde el cebo ¡Muerde el cebo! Felipe Es una laptop color humilde Marca A-C-H-E-P-E Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé... ¡¿A-Q-É ES ESO?!